Poco a poco comenzaron a llegar a la Casa Ande los representantes de los diversos sindicatos para apoyar el segundo día de huelga nacional en Pérez Celedón, cada uno representando a su frente, pero con el mismo objetivo. Funcionarios de Ande, APSE, SEC, Caja Costarricense de Seguro Social, Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto Costarricense de Electricidad y Acueductos y Alcantarillados. Luego de la concentración en Casa Ande, fueron caminando hacia el cruce del Liceo Unesco, y luego hasta Barrio San Luis, sobre la carretera Interamericana Sur. Música, discursos, pancartas, banderas, fueron parte del panorama que nuevamente sobresalió en las calles de San Isidro del General en este segundo día de huelga. Yo siento que la pena que da aquí es que vea, yo tuve el caso que yo supuestamente voy para una cita, y llegué a la cita y dicen que no estoy ni asegurada por el Ministerio de Educación y ya tengo dos meses para estar laburando para el Ministerio de Educación, entonces uno pregunta, ¿y qué? Nosotros, o sea, nos morimos y no tenemos quien nos defienda. Entonces yo siento que el derecho hay que hacerlo para todos, no solo para los maestros, mucha gente piensa que es solo maestros, y no somos solo maestros, somos un montón de gremios que estamos saliendo, perdiendo como dicen, y don Carlos Alvarado dice que va a venir a hablar y ya, y todavía están esperando y nunca llega. O sea, lo que hace es lavarse las manos, como muchos presidentes lo han hecho. Segundo día, y más fuerte todavía, este segundo día, es excelente, nos unimos con el sector de, este, sector salud, que son todos los EBAIS, aquí están presentes, son más de 40 representantes del área de salud, y acá, que como siempre, aquí estamos ni un paso atrás. Hasta el final, vamos a dar guerra, hasta el final, el gobierno no quiere aflojar y hay que seguir adelante, siempre a las calles, hoy, mañana y los días que sean vamos a estar en la calle. Puesto que sí, es un beneficio para el INAH, para nosotros, para todo el pueblo de Costa Rica, esto no es solo por el INAH, en realidad es por Costa Rica, por todo, ¿verdad? Por todos nuestros derechos que tenemos tan injustamente, pues a no haber más solución, nos lanzamos a la calle para ver si el gobierno nos escucha. Estamos apoyándolos, no podemos quedarnos de manos cruzadas, tenemos que salir y apoyar, porque estos impuestos nos van a destruir a todo el pueblo, no solo a los de la caja, sino a todo el pueblo. Nos vemos bien, nos vemos bien, estamos arrancando bien, ojalá que nadie se quede atrás, que los apoye, porque eso es para todos. Sinceramente, lo que veo es pura manipulación, el señor Carlos Alvarado no quiere negociar nada, quiere imponer, entonces es una negociación, y dice que nos ha citado al diálogo, pero siempre él trae su agenda, y lo que nosotros proponemos, ya le hicimos una propuesta concreta, equitativa, y que no afecta tanto a los trabajadores, tanto al sector público como privado, y a los pequeños, al pequeño comercio, a los agricultores, y el señor no la tomó en cuenta. Así, ahí estamos, hasta que se logren los objetivos, porque eso no se puede permitir que nos hagan esto. Sí, eso de los impuestos está bien, que lo arreglen, porque hay un déficit, pero no hay que permitir que el pueblo sea el que tenga que cargar con eso, si no hemos sido los de los errores. Para este miércoles continuará el paro, y otro grupo estará viajando a la ciudad capital para continuar con el apoyo de este movimiento contra la reforma fiscal.